Amigos y amigas, ¿cómo están? Déjenme decirles que aquí les traigo el pedacito de video donde Ana Parra ganó el Joker. Ay, papá, esto se está poniendo bueno. ¿Por qué? Porque ese Joker va a poder salvar a alguien de su grupo o salvarse ella por dos semanas, ya sea esta semana o la próxima. Pero según suena y resuena por ahí de que esta semana ninguno de ellos queda sentenciado, sino que todos los sentenciados son del otro grupo. Ay, qué bueno. Entonces quiere decir de que ya esta semana no lo va a usar, sino que en la próxima que creo que Maneli queda nominada y ella la salva. Parece ser. Eso suena y resuena. Pero déjenme decirles de que ahí anda Julia bien estérica, tirando hasta cosas. Usted pudo ver en el avance cómo tiró. Voy a ver si le consigo el video, pero tiró una taza y dijo, ay, que como que ya está harta, no sé. Pero lo que pasa es de que yo creo que si no es ella, es Rafa quien está sentenciado y empiezan a hacer Julia las estrategias y las los las estrategias, los pactos que no los cumple. Por lo tanto, mandan a una aquí en papá para que vaya a freír sus chicharrones a su casa. Pues se supone de que hoy en esta semana salen dos. Por ahí suena y resuena que los dos que salen son Polo y Kim. ¿Por qué? Porque el grupo de ellos traiciona a Kim. Imagínense cómo está la situación. Traicionan a Kim y todo. ¿Por qué? Por salvarse ya sea Rafa o ya sea Julia, que uno de ellos dos creo que son los que están nominados. Y entonces, y ellos por salvarse ellos pues mandan a otros. Así de fácil, así de sencillo dan la puñalada. Pero cheque este video que les traigo aquí. Ahí está. Ahí vemos cómo Ana Parra es la primera en pasar a tirar con la resortera. Este, y ahí ve usted. Mire, qué puntería papá. Mire. Ay, ay, ay. Cheque el segundo tiro. Ay, papá. Mmm, qué puntería. Ahí está cómo Ana Parra celebra y cómo la papacha su equipo. Porque mira, ahí solo su equipo es el que la está papachando. ¿Por qué? Porque ganó los cinco, los cinco. Ay, yo ya estoy peda. Ganó el Joker, que eso es lo importante. Ay, ay, ay. Qué bonito, ¿verdad? Ahí va a recibir su Joker. Recuerda que la mandaron al campamento para debilitarla. Pero la mandaron en vez de debilitarla, la han puesto más fuerte, papá. ¿Por qué? Porque mire, hasta un Joker se ganó. Ay, Dios mío bendito. Esto sí se está poniendo bueno. Me gustó porque se lo merece. Se lo merece, ¿verdad? Así es que otro, otro que ganó fue el Rey Grupero, que le ganó al Potro. Ay, papá. Eso sí que fue sorpresa y eso sí que lo tiene que enmarcar él porque él nunca gana nada. Y venirle a ganar la salvación a Potro. Ay, ay, ay. Esto está bueno. Cheque usted. Cheque ahí. Y ahí fue donde el Rey Grupero le gana. Y mire cómo celebran. Ay, 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 papá. Esto sí se puso bueno. Pues mire el Potro ahí todo decepcionado. ¿Por qué? Porque nunca pensó que el Rey Grupero, mire cómo lo tienen ahí. Miren, 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 miren. Yo creo que el Potro se confió demasiado porque sabía de que el Rey nunca había ganado ni un juego ni nada. Que él se salvaba por puras casualidades de que cuando jugaba en grupo, pues ni modo, ganaba el grupo, ganaba él. Se salvaba él. Pero en esta vez individual, el Potro creo que se confía. Ay, el Rey no me gana. Híjole mano. Y ahí está por andar de confiado. Nunca tienen que pensar que la otra persona nunca hace nada bien o que nunca lo hace bien porque puede dar la sorpresa. Y ahí está el ejemplo, papá. Bravo por el Rey. A mí me alegra porque sale con una azucarita y dice, lo logré. Como quien dice, le gané. Y híjole, qué emocionado que hasta yo me emocioné. Así es que bueno, bueno, bueno. Esto se está poniendo bueno, papá. El Rey se salva por su propio mérito. Nadie le ayudó más que solo fue la suerte porque se no gana nunca nada. Le llegó su día. Y Ana Parra con su Joker que por ahí suena y resuena de que los nominados, los expulsados del día de hoy van a ser dos. Que va a ser Polo y King porque ya saben, pues Julia traicionera, traiciona a King. Y bueno, la mandan a hacer sus chicharrones a su casa. Yo lo único que sé es de que si usted no se suscribe a este canal se va a perder de muchas cosas. Así es que recuerde que no se gana pero se goza. Suscríbase que es de gratis. Lleve la mano, apóyeme, hombre.